ahí está la troca amigos, miren, ahí está la troquita la van a componer entonces me voy a llevar otra troca prestada así que vamos a ir a buscar cosas con otra troca así que no voy a poder pasar las trocas mi gente porque aquí se va a quedar la troquita se va a quedar, así que vamos a darle mi gente, a trabajar con otra troca prestada, a ver que ganamos así que, a darle amigos, buenos días, les traigo un video corto un video bonito, vamos a ver lo que salvamos ya de último del camión vine ahorita y dije, voy a ver que salgo del camión vamos a ver que salvamos mi gente miren, va a ser un video rápido y corto miren, aquí este es un pues es un ventilador que yo creo que así sirve así que bueno amigos, para que sea bastantes cosas, no vamos a demorar nada por esta vez, por esta vez acomódate y vamos a bueno amigos, como les digo amigos, video corto y rapidito, para no demorarme porque el camión se está llevando pues ya lo último así que, vean nada más esto fierrito, este refrigerador me lo encontré, este refrigerador me lo encontré este, cuando venía de ya para acá, bueno venía de mi casa venía de mi casa para acá tengo que aprovechar señores, tengo que aprovechar porque el jale se bajó se bajó un poquito el jale aquí entonces, en muchos lugares está acabando el jale pero yo me estoy llevando el fierro miren fierrito me voy a llevar también esta bicicletita vamos a llevarnos todo listo amigos vamos a llevarnos todo, ya lo último ya el camión está aquí a la golpecita ahorita se los voy a enseñar vamos a ver si lo logro ver ahí está vámonos miren amigos miren estos señores bueno mi gente, como les digo este, ya por ahí estamos calando un micrófono estamos calando un micrófono que encargamos para que me escuchen mejor oh, miren lo que acabo de salvar del camión amigos, este espejazo ok, como les digo mi gente vine a ver que salvaba yo tengo 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 que hacer muchas cosas tenía que hacer otras cosas pero dije no, voy a ir de último momento porque yo sé que la gente se espera sacar de último momento y miren esta carriolita y esta cuna este colchón de cuna y tenía que hacer otras cosas muy importantes también señores pero me vine son las 6 de la mañana amigos son las 6 de la mañana vean para allá arriba ay, que bueno que está nublado gente está bien nublado ahorita le vamos a dar una lavadita aquí una limpiadita bien bonito oh, está bueno este está muy bueno este bote también así que quédate en el final del video porque va a estar buenísimo todo y así va a ser rápido de rápido porque ahorita van a ver todo lo que voy a ganar de rapidito porque hay gente que ya pasa el camión por su casa hagan de cuenta que a las 12 del día y la gente saca a las 10 de la mañana así así literalmente miren, esto no estaba ayer hay áreas donde yo voy señores ya pasé pero paso mirando paso por esas calles mirando por allá atrás paso mirando miren, ahí hay una jaula de perro que creo que voy a ir por allá señores miren, yo sé que me van a decir oye, el cable es que no puedo perder tiempo estar cortando señores hay una persona que va a decir el cable quítase lo que también es dinero cortándole los cables se ve en el cable pero ¿saben qué? ya es tarde es muy tarde esta es una cuna amigos esta es una cuna aquí ya está madera rota vasito de fierro tenis, miren los tenis pero la verdad si se miran que están muy sucios muy sucios muy rotos están unos rotos de al lado bueno amigos voy a subir esto como ven esta ganancia mi espejo espejo bote basura horno de microondas que tal vez prende y una camita de fierro que se abre bueno, vamos a seguirle bueno amigos vamos por la jaula amigos si no estás suscrito te invito a suscribirte activa la campanita para que te lleguen notificaciones mi gente muchos me dicen que actualice uno me dijo ahí en los comentarios actualice todos los días todos los días no puedo todos los días y otro me dijo no, que sube más seguido más seguido pero subo tres veces a la semana y hasta yo siento que los voy a aburrir siento que no así que vamos a buscar más vamos a ver que tiene esta sillita amigos vamos a ver que tiene pues está malita miren ya no sirve ya no sirve pero ya saben que para el fierro viejo ya saben que para el fierro viejo todo sirve así que bueno mi gente como les platicaba tenemos 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 un detallito una troca el chicote de la palanca donde hacemos los cambios se acaba de romper así miren amigos no van a creer que me voy a llevar señores no lo van a creer no lo van a creer miren nada más que cosa más bonita señores la caja caja de herramienta con una lamparita aquí adentro ya me fuese contentísimo señores está un poquito está un poquito oxidada pero va para arriba mi gente y la silla muy buen estado la silla señores en muy buen estado aquí arriba tantito 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 porque voy a salir muy rápido como la ven oh my god se mira chiquita un poquito chiquita se mira muy poquito chiquita pero está una lámpara miren que bonita y ahí afrente hay unos muchachos ahorita los van a ver hay unos muchachos ahí afrente gente que miraron o la agarraron como ven está buena no hasta me la quedo creo no no la voy a vender así que bueno vámonos 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 no sé que sea esto amigos no sé que sea la verdad que parece que es para pájaros para que aguchan la agüita a los pájaros no o para los pollos no o para echar un o para echar un este como para echar un pollito aquí y cocinarlo no no sé mira que está usado eh solo lo prendieron como para calentón yo creo que para lumbre para un calentoncito señores bueno vamos a poner la tapa aquí lo vamos a poner en una esquina donde no se me caiga amigos ¿saben por qué? porque como les digo no se debe de caer nada aquí señores no se debe de caer nada nada mi gente ahí lo vamos a poner no sé que sea ahí díganme en sus comentarios que es como para tomen agua los pollitos o no sé pero yo creo que parece que para un pollo no es para todo miren amigos aquí el camión de basura ya pasó a la señora se le pasó sacar esto eh así que le vamos a hacer un gran favor y pues ella me hace un favor a mí que yo vendo fierrito ¿verdad? miren ahí está el camión ya limpió toda la calle amigos toda la calle está limpia así que le vamos a salvar de de una multa vámonos amigos estos son los que me gustan porque pesan bastantísimo pero saben este los muchachos que me compran para México las señoras que me compran no me encargan de estos incluso he llevado y algunos han trabajado y dicen no están muy grandotes en México no los quieren así dicen entonces ahorita este vamos a ver bueno ya escuché ruido ahí adentro no tiene el plato no está el plato amigos no está el plato no sé si lo logran mirar a ver miren no está el plato y está muy feo se ve que lo tenía en el patio ahí arrombado pero bueno me lo voy a llevar amigos me lo llevo para fierro viejo y pues tomo luego de una calada en mi bodeguita ya se prende y calienta lo guardamos y si nadie lo quiere pues se va para fierro viejo así que ya amigos amigos yo no sé si faltó alguien de trabajar pero vean estos estribos nuevos amigos por el oh my god son de la Silverado mi gente señores valen 400 dólares o más nuevos miren señores son estos de la Silverado gente mi gente este traje nunca me falla señores wow este traje nunca falla son los mismos que los míos gente que los otros que yo tengo oh my god nuevos miren no estaban bien ni antiera este traje y el camión aquí arranca a la mañana dije no ya me metí dije no es cierto no va a haber nada porque ya el camión ya miren esta es una cama esta es una cama amigos y está completa miren la cama miren la jaula había un gatito aquí pero esto no lo puedo creer mis ojos están déjenme voltear para el cielo para allá arriba tantito porque encuentro cosas nuevas la verdad pero estos días pensé en unos estribos pero luego dije yo por qué le tengo que no le voy a meter a la troca estribos nuevos porque no los necesitas porque yo soy de las personas que no voy a si no necesito algo no lo voy a meter más si tienes tu dinerito contado entonces este la piel se me calambró ahorita los vi cuando los vi dije no lo puedo creer serán desilverado y yo por esto sé que es el desilverado amigos pero trae cuatro la mía nada más tiene tres uno dos tres trae cuatro de estos pero no hay problema se le puede quitar uno y estos se pueden segurito estos se corren este se corre para allá segurito miren vamos a voltearlos ok no se corren pero tal vez este no se lo tenga que quitar porque nada más usa tres la mía creo pero están muy bonitos nuevos señores se ve que se los cambió o no le gustaron o cambió por unos nuevos y votó los que traía la troca nueva así hacen ya me he encontrado muchos estribos señores muchos estribos antes de hacer videos ya me los encontraba señores pues bueno mi gente que felicidad con la caja de herramientas que encontramos también ya vieron la caja de herramientas y pañales para perros miren estos pañalitos me los voy a llevar a seleccionar porque porque me sirven yo se los pongo a mis perritos yo se los pongo a mis perritos bueno mi gente voy a subir estos estribos y esa camita este traque nunca falla mi gente nunca falla pero ya el camión tenía que haber limpiado aquí ya tenía que haber limpiado pero son las 7 y media de la mañana amigos el camión tenía que haber limpiado ya desde ayer entonces como que se me hace que alguien faltó a trabajar o unos dos faltaron porque estaba anunciado que iba a estar muy caliente amigos estaba anunciado que iba a estar muy caliente hoy a los faltaron a trabajar voy a sacar esa cama porque es de las fuertes es de madera maciza miren es de madera maciza no es de las tiernitas que se rompen tan fácil y vamos a sacarla bueno mi gente estoy muy feliz muy feliz gracias a dios estoy feliz porque hay que componer la troca de un detallito que sale como en 120 dólares 120 dólares y con la caja de herramienta a eso vine a sacar para ese detallito a eso vine con la caja de herramienta y esos estribos este pues ya se supera yo creo que esos estribos me los compran como en 150 o 100 y la caja de herramienta 70 así que ya sacamos de la compostura de la troca mi gente a eso vine me entienden hay que trabajarle una extra a veces para no gastarse lo poquito que uno tiene y ahí salió ya mire es increíble espero les guste el video mi gente vamos a seguir buscando un video rápido y express es un video rápido y express ya me tardé aquí de la emoción así que es un video rápido que nada más estaba calando también el microfonito también que gasté en el micrófono ayer casi 100 dólares amigos por el micrófono así que mi gente pues ya me quedé aquí estoy emocionado estoy emocionado porque salió lo que no pensaba se los juro que no pensaba que iba a salir hoy no puedo de verlos vámonos